Mi familia, no hay dudas de que tenemos de frente un recrudecimiento de la delincuencia en la República Dominicana. Es la única situación que empaña la administración del presidente Luis Abinader, que a mi juicio goza de una sólida acogida en las grandes mayorías del pueblo dominicano, que tampoco lo culpan a él de esta problemática, sino que más bien se entiende que hay un país que ha cambiado, que las drogas, el delito común prolifera en barriadas pobres, donde las redes sociales están aliadas con la delincuencia. Estamos mirando este fenómeno en las últimas semanas increciendo. Y hemos dicho meses atrás que hace falta una administración de interior y policía con una visión nueva de lo que está pasando en las barriadas de mayor incidencia de la delincuencia. Los últimos casos que hemos visto fue el asesinato de Joshua Fernández, un jovencito de apenas 19 años celebrando su graduación en una discoteca y que terminó víctima de un disparo en la cabeza producto de una banda de asaltantes que tenían una discoteca del ensanche Naco como su lugar para cometer atracos. Esta ganga estaba encabezada por el doctorcito, como le llamaban, o como le llaman al hijo de un influencer muy popular, el doctor Nacha. Creo que la lección que se da este hecho de un padre llorando ante el público por no controlar la vida delincuencial de su hijo, revela la profundidad de la crisis que vive la sociedad dominicana. Pero este no es un problema de lágrimas, ni es un problema de un padre, es un problema de la educación del país que cayó en el colapso total en los últimos 20 años y que para recuperarse hay que pasar por este tránsito. Esos muchachos que están haciendo gangas, ni estudian, ni trabajan y tienen sus padres indiferentes que no saben lo que está haciendo su hijo. Mentira. Los conocen. Y tienen historial de cómo manejan la delincuencia, porque un delincuente no se hace de la noche a la mañana. Comienza llevando prendas caras, vestimenta cara y termina atracando, delinquiendo de manera abierta. Los barrios saben quiénes son esos muchachos. Entonces, el método que ha utilizado Interior y Policía y la misma Policía no ha sido el correcto para detectar estas gangas, que hay que decir que son hábiles manejando redes sociales por donde activan sus actos delincuenciales. Entonces, entendemos que hace falta una policía más inteligente y un Interior y Policía con un ministro más preparado, más competente para bregar con estas nuevas formas de delincuencia. Policía. Estamos frente a una época donde detectar esto tampoco es tan difícil como era antes, porque ahora, a través del GPS y a través de las mismas redes sociales, la policía puede perseguir a cualquiera, además de las cámaras digitales que hay disponibles por donde quiera, con los teléfonos y todo. Es más fácil ahora combatir el crimen que en ningún otro tiempo. Pero estamos bregando con métodos viejos, con problemas nuevos. Después de casi tres años bregando de manera incompetente con la delincuencia, creo que el ministro de Interior y Policía debe renunciar. El señor Chu Vázquez no está preparado para combatir la delincuencia eficientemente y lo ha demostrado de manera sobrada y suficiente. Ya no puede tener más excusas con tres años en el cargo y no ha logrado pacificar el país ni tranquilizar los barrios. Esto no tiene ninguna clase de excusas y he dicho y he repetido que él es un hombre sin carisma para bregar con este problema, que no tiene la inteligencia ni la fuerza de convencimiento para llegar a los barrios con un discurso fresco ni para reunirse con las familias. Este problema tiene que ver con los padres. Convoque a los padres de los barrios más pobres y pregúntele si sus hijos están delinquiendo. Y llévelo a la a la a la interrogante mayor. Usted controla a sus hijos. Usted tiene control de las gangas en que puede estar participando su hijo. Si usted no sabe lo que está haciendo su hijo, usted mañana va a sufrir la consecuencia porque lo puede perder. Entonces Chubasque no está haciendo eso. No lo he visto llamar a familias que han perdido a sus hijos a una reunión, ni lo he visto reunirse con los padres de los jóvenes más comprometidos con la delincuencia en los barrios, a los que hay que darle dos oportunidades, una buena y una mala. Hay que ponerle la mano de seda y la mano de hierro a los gangueros. La mano de seda es váyase a la escuela, tenga dinero, monte una barbería, monte un negocio y vamos a ponerlo a prueba por un año. Si no quiere trabajo, no quiere poner un negocio ni quiere estudiar, entonces va a la mano de hierro. Usted va preso y usted va a ser un delincuente que antes de que se vuelva un criminal lo vamos a meter preso. Así es, sencillamente. Usted no puede jugar con esos barrios a discursito de paño tibio y que vuelta al barrio. No, es con los padres de los delincuentes que hay que reunirse y con los delincuentes mismos decírselo de frente. Ustedes son los responsables de su vida en este momento y si no actú asumen un cambio de vida, le vamos a entrar por donde a ustedes le duele. Esa debe ser la política junto con una acción inteligente a través de las redes sociales para perseguir a todas estas gangas. Esto no es un juego de niños y en ese juego está envuelto el futuro de la nación. Si hay 100.000 jóvenes envueltos en gangas, esos 100.000 jóvenes tienen que ser identificados y publicarlos los más buscados en cada barrio. No de que no, los más buscados son fulano, fulano, fulano. Las gangas más peligrosas las dirigen fulano y fulano. Que se preparen, se entreguen o van a ser enfrentados por la vía que ellos saben. Yo espero que Jesús Vázquez entienda que no tengo nada personal contra él, que no lo conozco ni sé, nunca he tenido una conversación con él. Pero me refiero al funcionario, me refiero al hombre público que no está cumpliendo con su misión y que el país necesita una nueva visión de lo que es la paz social en democracia. Gracias familia, bendiciones, hasta la próxima.